hola que tal buenas aquí estamos en otro desempaque de material acá tenemos este paquetito que ahora les voy a hablar que contiene este paquetito adentro y vamos a ver mirar primero principal que viene de texas de estados unidos y se hizo una recorrida por miami estuvo por cincinnati ahora están preguntando qué será esto bueno ahora vamos a abrirlo vamos a abrir la cajita un boxing que trajeron que trajeron los muchachos de DHL vamos abriendo la caja en vivo en directo y es el paquete de encuentros cercanos del tercer tipo el largo de la cajita y es el paquete de encuentro cercano es la reedición del 40 aniversario aquí lo dice y acá tiene la lucecita ahí está ese es el paquete adentro lo vamos a abrir a ver si tiene todos los discos acá te dice que tiene las tres versiones de la película corte del director la versión especial la versión teatral normal y tiene la versión en 4k y la versión en blu ray también son tres discos en total y también por una copia digital que tiene la tarjeta memoria bueno esta película como todos bien saben ya es un clásico y bueno es de 1977 estamos en 2017 y bueno esto tiene el high dynamic range que esto es para que vos lo veas en 4k como se merece digámosle ahora vamos a abrirlo al paquetito bueno vamos a abrirlo al paquetito película en cuanto se abriendo al tercer tipo ahí estamos abriendo a ver acá tenemos el código UHD después estos papelitos después estos papelitos los vamos a guardar ahí estamos esto no se tira esto que está acá no, no se tira todo esto como lo que estamos el paquete es muy brilloso este es así esto se dice la tira de promoción y aquí como podemos ver el paquete brilla una especie de linterna algo así y tiene también una parte que es tridimensional que es la que ya vimos vamos a hacerlo por segunda vez esta parte es como 3D como que se ve que están los extraterrestres acá ahí está acá tiene los colores también que van variando cuando vos mueves la caja y acá viene y acá viene aquí está ya esto es el libro es una edición especial tiene la historia visual bueno, acá estamos la otra que es también ya es el paquete UHD también todo brilloso no se si se puede apreciar acá en la cámara se brilla o no ahí está la edición 4K ahí está la blu-ray 4K junto con la edición en blu-ray normal ahí está el UHD el UHD bueno todavía no se puede ver porque no poseemos el equipo pero bueno quizás en algún momento veamos ahí está bueno esto esto no hay que filmarlo porque es el código es el código para bajarlo por internet esto no acá UHD primera película UHD que tenemos en el pasado comentamos esta es la edición especial dos sextas estos son dos sextas estos son dos sextas estos son todos 2017 el blu-ray ultra HD el blu-ray ultra HD que tiene mucha diferencia con los blu-ray estándar después acá tenemos la edición en DVD del 40 aniversario ya esta es el blu-ray también bueno bueno ahora acá llegamos al final del unboxing ahora falta solamente la prueba de toda esta gran película la verdad que muy merecida esta 40 edición aniversario bueno la película vamos a estar ahora con los detalles técnicos bueno ha ganado un Oscar por su fotografía en 1977 que se le ofreció bueno el mismo sismo que en su momento la verdad que si la fotografía es lo más destacable pero también bueno estaba su dirección su guion luego no llegó a ser merecedora de estos galatrones y bueno quedó pendiente pero bueno acá la tenemos la película de encuentros arcanos al tercer tipo que para mí creo que entra en el top 5 de las mejores películas de todos los tiempos de esta ficción y bueno la verdad que más que merecida esta edición 40 aniversario y bueno la verdad se lo recomiendo a todo el mundo que la vea esta película en cualquiera de sus formatos porque es excelente es milagrosa la verdad que si así que bueno muchas gracias por verme y nos estamos viendo en otro unboxing y